Señores, como les estaba diciendo al comienzo del programa, tuve la oportunidad de entrevistar a Chiqui. Chiqui se ha convertido en una de las cantantes más populares del momento. No solo el carisma que tiene, pero ha logrado algo que muchos cantantes después de una carrera brillante no alcanzan. Ya tiene dos Grammys, los premios más importantes dentro de la música. Yo tuve la oportunidad de hablar con ella hace unos días atrás. Vamos a verlo. Chiqui, un placer tenerte aquí. Hola. Te has ganado dos Grammys ya. Sí. Felicidades. Gracias. Cuando comenzaste al principio, que quizás no te tomaba a todo el mundo tan serio, pero tú tienes una cosa que yo siempre lo he dicho, tienes el carisma de tu madre. Ay, gracias. Y muchos de los artistas, por muy buenos que sean, no tienen carisma. Estoy muy contenta de cómo ha ido mi carrera y cómo he ido yo creciendo como mujer, como artista, vocalmente en todos los aspectos. Y pues, no me arrepiento. Yo creo que, y le doy la razón. Ahora les puedo decir, a la gente que me criticaba, le doy la razón porque no estaba lista, pero igual es parte de mi historia, es parte de mi jornada. ¿Tu mamá nunca ganó un Grammy? No, estuvo nominada. Pero nunca ganó un Grammy, tú has ganado dos. Sí, estuvo nominada. Sí, y sabes qué, yo creo que el primer Grammy lo sentí como de nosotras, el primero. Sentí como que ese es algo que estoy terminando para mi mamá. Y ahora con este, sí lo siento, el último, con Abeja Reina, lo siento completamente mío. ¿Es difícil ser la hija de Jenny Rivera? Quizás en el inicio, al principio cuando mi mamá se fue, sí. Porque hubo muchas cosas que estaban pasando que sí se me hacía un poquito una carga muy pesada. Me siento muy orgullosa de mí misma y pues ahorita ya vamos a estar, estamos por lanzar un disco en vivo que sale en agosto, los finales de agosto. Así que, y ya estoy terminando la segunda parte de mi disco Abeja Reina, así que ese es el enfoque. Tú has hecho una transformación también, el de Reina, de esto, cuéntame un poquito de esto. Yo creo que ya, hoy más que nunca, me siento segura, me encanta quién soy y pues por eso le puse así a mi disco. Y pues hay toda una historia detrás de Abeja Reina. ¿Tú en algún momento cuando, antes de convertirte en tan popular, tuviste la duda de que querías seguir cantando? Sí, muchas veces quería tirar la toalla, dije no, no, las críticas, porque la verdad sí afectan. O sea, ahora ya no me afectan. ¿Te molestaban las críticas? Ahora, ahora ya no, antes sí. Ahora te lo prometo que me va y me viene, no me importa, pero al principio sí. Bueno, pero ahora tienes una carrera ya. Hay mucha presión, siempre me comparaban, pero dije, pues, it's okay. Ahora veo y digo, wow, gracias a Dios que aguanté todo eso, que aquí estamos, sobreviví eso y todo bien. ¿Con quién te gustaría hacer algo con él? ¡Oh! Estamos, no solo de tu género, de cualquier género. ¿De cuál? ¿Has tratado y quizás has dicho que no, o prefieres, o quisieras escoger uno que, oye, me encantaría hacer algo con él? Sí, he intentado con ciertos artistas, y no voy a decir nombres, pero sí como que me han dado la espalda un poquito, pero está bien, no, no me preocupo porque digo, pues, al rato, con el favor de Dios. Pero sí me encantaría hacer algo con Julián Álvarez, ya tengo ahí la idea, con Carol D, por supuesto, con Karin León también, me encanta su voz, soy súper fan de su música. Pero quizás los que somos mayores, te necesiten a ti como para poder traer un poco de gente joven a ellos, y tú que estás tan popular, que pudieras hacer algo con Ricky Martin o con alguno de estos. Wow, me encantaría hacer algo con Ricky Martin, con Marcantoño Solís, y la verdad no siento que ellos me necesiten, yo creo que nos necesitamos. ¿Qué tú quieres para tu carrera, lo que queda del año y el próximo año? Pues quiero terminar mi gira, Abeja Reina Parte 2, bien, en México, es donde estamos queriendo entrar fuerte y nos está yendo muy bien, con todos los shows, con el favor de Dios, Sold Out, me encantaría, y pues terminar estos dos discos que me faltan, y pues nada, yo creo que estar ahí presente en los Latin Grammys, me encantaría. Que son en Sevilla este año, en España. Ay, sí, wow, sí, nunca he ido a España. ¿Nunca has estado en España de vacaciones? Nunca, nunca, jamás. Cuando quieras te invito. Ay, gracias, ya dijiste, tú compras. Luces espectacular, has perdido muchísimo de peso, tenías todos los escándalos estos, no tienes tantos escándalos ahora. Gracias a Dios. Te vas a casar, dice que te dieron un anillo, compromiso. Sí, estoy en una etapa muy bonita de mi vida, y sabes, yo, Raúl, nunca me ha gustado, no soy una, esa mujer, no me gusta ser la mujer polémica, ¿no? O estar buscando chisme, gracias a Dios, yo creo como que yo también ya cambié ciertas cosas, o como hacía ciertas cosas, más bien. ¿Qué pasa si te casas antes del final de año? No creo que eso va a pasar. ¿No va a pasar? No creo, me imagino que él quiere, ya por civil, me lo ha dicho, pero yo quiero algo así muy bonito, así preparado, ya tengo una idea. ¿Tú estás segura que tú te quieres casar? Sí, la verdad que sí estoy segura, porque ya sé lo que es, yo estoy, yo he estado lista para casarme, no siento que me va a afectar de ninguna manera, tengo una pareja que me valora, que me respeta, que me deja ser, que le encanta lo que hago, así que yo creo que va a ser algo muy bonito. ¿Cómo te gustaría casarte? Quiero escuchar el mar, quiero estar junto del mar, este, así que... ¿Dónde te gustaría casarte? ¿Tienes un lugar especial que te gustaría casarte? He pensado en Cabo San Lucas, me gusta mucho Cabo San Lucas. ¿Quieres tener hijos? Me gustaría, me gustaría, pero ahorita sí siento, si me hago, si soy mamá ahorita, eso sí como que no me va a afectar, pero sí como que nos va a atrasar un poquito, así que yo le digo a Dios que se espera un poquito, pero cuando Dios quiera, yo estoy lista. ¿Cómo es la vida ahora con tus hermanos, con tus tíos, con toda la familia? Ahorita mis hermanos y yo estamos muy bien, más unidos que nunca, estoy muy orgullosa de todos, de cada uno de ellos, especialmente de mi hermana Jackie, que siempre ha sido muy reservada, shy, y ahorita la veo diferente, la veo muy madura. Está respetando muy bien, está haciendo su trabajo muy bien, y pues todo, Johnny ya tiene, el más chiquito tiene casi 23 años, imagínate, así que yo ahora me siento, los veo y digo, wow, hicimos un muy buen trabajo mamá. ¿Se dejaron atrás los problemas que había por la herencia de tu mamá? ¿Ya eso se resolvió o no? Más o menos, no te puedo echar mentiras, pero sí más o menos, ahí vamos, yo creo que ya como que cambió la mentalidad de todos nosotros, de decir, vamos a dejar las cosas y hay que arreglarlo, lo vamos a arreglar legalmente. El Gorila Flaca lleva este año 25 años en el aire, y tú has formado parte de esto desde que tú eras pequeña. Sí, desde chiquita, y pues la verdad, felicidades, se lo merecen, me encanta verlos, me encanta el programa, así que sean muchos, muchos años más, y ustedes me han visto pues crecer. ¿Tú ves el Gorila Flaca? Por supuesto que sí. ¿Lo ves siempre? Y a veces me enojo contigo. Y cuando tú sabes, de verdad que te deseo todo lo mejor en este año, ya lo tienes porque lo has logrado, vuelvo a decir lo mismo, tienes el ángel de tu madre adentro, que te ayuda muchísimo, y que yo creo que el público se ha dado cuenta de eso, y que eres auténtica, porque de una manera u otra, cuando haces una entrevista, cuando la gente lo ve, tanto sea hace años atrás, cuando había las peleas, o ahora, eres tú, entonces yo creo que a la gente le gusta eso. Gracias, Raúl. No, gracias a ti. Qué lindo, Raúl. Chiquis ha cambiado de los últimos cinco o seis años para acá, por completo, está segura de sí misma, nadie le tiene y te contesta todas las preguntas que tú le haces, y se le hizo muchas preguntas más, no le molesta nada, yo creo que esto es importante porque ya está consagrada como una artista importante, y más que consagrada con los Los Latin Grammys que tiene. Y le deseamos lo mejor, señores, y adelante, chiquis.